Con incansables entrenamientos y pasión por el deporte, Catrina Montenegro con miras a conformar la Selección Nacional de Tenis de Mesa participó durante el mes de abril de este año en el Selectivo Nacional en las categorías Sub-11 y 13. En este encuentro dejó en alto el nombre de la provincia de Napo y obtuvo la tercera raqueta, que la posiciona como representante ecuatoriana para el campeonato sudamericano a efectuarse en Argentina en junio de 2022 y en el Panamericano a realizarse en República Dominicana en julio de 2022. Anteriormente hubo un Selectivo Nacional en la provincia de Manaví, en la ciudad de Puerto Viejo, y de cientos de deportistas, pues ella logró clasificar a la Selección del Ecuador. Cuatro niñas clasifican a la Selección del Ecuador para representar en eventos internacionales. En esta ocasión mi hija tiene que viajar al país de Argentina y luego de eso a República Dominicana. La preparación constante y afición por esta disciplina ha hecho que en varias ocasiones la deportista Napense saliera victoriosa de sus encuentros. La meta ahora es participar internacionalmente y para ello requiere financiamiento que le permita prepararse de forma adecuada. Es un poquito difícil ya que el apoyo no es el 100% de las instituciones deportivas, digamoslo así, la federación nos apoya con un porcentaje para poder que mi hija pueda participar en este campeonato sudamericano en Salta Argentina. El resto por gestiones propias se ha logrado conseguir un poco más, el porcentaje económico, digámoslo así, para poder cumplir el objetivo, ¿no? Son alrededor de dos mil y algo más que toca conseguirse para que mi hija pueda viajar a Argentina a este campeonato sudamericano. Nosotros estamos realizando una rifa como familia Montenegro, ya que mi hija Katrina fue seleccionada del Ecuador en el deporte de tenis de mesa. Familia, amigos y entrenadores han hecho las gestiones respectivas para conseguir apoyo. Es así que varias instituciones y personas particulares han aportado para que los gastos que genera esta intervención internacional de Katrina se haga realidad en el mes de junio 2022. Como son justamente seleccionados nacionales, hay la situación de que al momento que pasan a ser parte de la selección nacional, todos los gastos deberían ser cubiertos por las ecuatorianas, por deporte, porque ya son seleccionados nacionales. Pero sin embargo, conocemos que las federaciones, las ecuatorianas por deporte, están con la situación también económica que no pueden solventar a todos los chicos. Sin embargo, no queremos que la niña quede fuera de la participación. Y como federación, le vamos a cubrir los gastos de alimentación y de hospedaje en los países donde va a participar, para solventar de alguna manera el rubro total que tienen que cubrir para que participe la niña. A las personas que nos deseen colaborar, estamos ofreciendo los boletitos y que sea el apoyo para el deporte. Eso es lo más importante, una representante de NAPO que esté a nivel de país. Ha habido varios deportistas que en este último mes han representado bien al país. Y qué bonito que se vean las instituciones que salen en apoyo al deporte, cooperativas, en instituciones públicas, privadas. Y se ve bonito, ¿no? Yo creo que a todos los deportistas que están iniciando y que se observa que tienen buenos resultados, creo que el apoyo debería ser constante por parte de toda la ciudadanía. Se espera que la jugadora viaje a Argentina junto con la Selección Nacional de Tenis de Mesa el próximo 4 de junio del 2022. Las expectativas son altas, pues en estos campeonatos el mayor anhelo de un deportista es retornar triunfador dejando en alto el nombre de su provincia y país. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Gabriela Velastegui, Noticias al Día.